6.59 en el tema de la licitación de los pasaportes, Felipe, lo que sigue es fallida la conciliación, que así se llama este trámite que fracasó ayer, viene ahora la demanda de Tomás Greganzons al Estado colombiano, y ahí nos arriesgamos a que la plata que se va a perder sea mucho mayor a lo que se hubiera gastado en la conciliación, ¿no? Sí, seguramente el Estado colombiano va a perder esa demanda, Néstor, seguramente, porque hay muchos antecedentes de casos parecidos ya, ¿no? Pero pues a uno sí le cuesta mucho trabajo entender la terquedad del ministro Álvaro Leiva con este tema, y bueno, ya sabemos cuál es su posición. La demanda anticipa la firma, Felipe, la firma Tomás Greganzons va a ser no sólo por daños materiales, por el perjuicio económico, sino por una cosa que es imposible de medir en este momento, que es el daño moral, y usted dice el daño reputacional, el daño moral para la empresa. Claro. ¿Cuánto vale? Entre otras cosas, porque han dicho que aquí hay corrupción, que el Estado no le adjudica un único oferente. Tengo en la línea al doctor Ernesto Matallana, que es el nuevo abogado, que hereda este problema, y va a manejar el pleito desde la Cancillería. Es un muy reconocido experto en derecho administrativo, en estos temas contractuales. Doctor Matallana, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Doctor Matallana, ¿qué viene en su concepto? ¿Cómo recibe usted el pleito de la Cancillería? Pues a ver, digamos que aquí, al declararse fallida la conciliación, pues como usted ya lo señaló, el siguiente trámite va a ser pues la presentación de la demanda, pues tendremos que esperar a conocer el contenido de la demanda, y pues digamos que hay que, digamos, empezar a elaborar la estrategia de defensa, pues básicamente lo que yo estudié del caso, yo encuentro que la declaratoria cierta está basada en que en el recibo de las ofertas solo llegan dos oferentes, y los cuales terminó siendo un solo oferente, y en el estudio que se hace en ese momento cuando se despide el acto administrativo declaratoria cierta, es que hubo una serie de, digamos, de peticiones del mercado que hace pasaportes que no fueron atendidas correctamente por el Estado colombiano, y terminó afectando no solamente el orden interno, o sea, la contratación estatal, sino que terminó afectando normas sobre tratados internacionales, tratados de libre comercio. Entonces, digamos que lo que hace en mi estudio la Cancillería es corregir un error que se cometió en una convocatoria que, digamos, de alguna manera afectó la libre competencia, el derecho a la igualdad, y de paso el interés. Ah, pero, pero, doctor Matallana, le entiendo que usted está en la posición del canciller y del presidente Petro de que aquí hubo problemas que merecen lo que pasó, que merecen haber declarado desierta la licitación, que merecen que no hubiese habido conciliación. Pues, precisamente, yo soy el apoderado de la Cancillería, y yo tengo que defender ese acto administrativo que se presume su legalidad, y tendré que hacerlo en sede judicial. Ah, pero es que yo tenía entendido que usted en Twitter escribió lo contrario de lo que usted me está diciendo en este momento. Es que yo lo escribí en su momento porque yo conozco a la doctora Marta Lucesa Mora, y conozco de sus capacidades y sus competencias. Desde el punto de vista de las normas internas colombianas, cuando usted obtiene la máxima calificación, está habilitado y cumple con todos los requisitos, pues no hay lugar a la declaratoria de cierta porque la norma prácticamente te conmina a adjudicar. Y yo pensé que eso fue el estudio que hizo la doctora Marta Lucía, y por eso, en algún momento consideré que, digamos, la posición que ella estaba asumiendo era la correcta. Pero cuando a mí me llaman a asesorar a la Cancillería, yo me encuentro con una declaratoria de cierta que está basada justamente en este estudio que se hizo sobre las reglas de participación que terminaron siendo... Pero, doctor Matallana, le voy a pedir que me explique esto porque me da la impresión, usted lo que me está diciendo es, ¿usted cambió de opinión? No, yo no cambié de opinión. Yo hice un estudio jurídico hoy. Allá estaba opinando. Doctor Matallana, aquí yo estoy haciendo un estudio jurídico. Voy a leerle, pues, para que los oyentes entiendan de qué estamos hablando, su trino, ¿le parece? Claro, sí. Escrito, escrito hace 15 días, no hace tres años, hace 15 días. Escribió el doctor Matallana, quienes ustedes escuchan, un mensaje de apoyo a Marta Lucía de la Zamora diciendo lo siguiente. Doctora Marta Lucía, lamento mucho el incidente, comparto su criterio, aquí viene la parte clave, doctor Matallana, comparto su criterio en cuanto a que cuando el único proponente cumple con todos los requisitos, debe ser el adjudicatario del contrato. Y ahora me está diciendo que piensa lo contrario. No, es que yo sigo pensando lo mismo frente al ordenamiento jurídico. O sea, si usted es un proponente que se presenta a una licitación y cumple con todos los requisitos, el ordenamiento jurídico autoriza adjudicarle a si sea el único que se presentó. Y hay una norma expresa para eso. Y sigo sosteniendo que cualquiera que se presente a una licitación que cumpla con todos los requisitos debe ser adjudicata, pero siempre tiene que haberse garantizado la legalidad del proceso. O sea, que el proceso haya garantizado la pluralidad de oferentes, que es lo que ordena, digamos, la ley 80. Pero usted en su mensaje dice el único proponente cumple con todos los requisitos. Claro, es que aquí cumple con todos los requisitos, pero con privilegios. Es que aquí el asunto es que el proceso estaba contaminado. ¿Cuáles son los privilegios? A ver, los privilegios son los que denuncia los que pretenden participar. Por ejemplo, se cuestiona que se exija una muestra que solo puede ser el pasaporte colombiano. Los oferentes todos dijeron, pero si yo produzco pasaportes en mi país, con unos marcos, un estándar de seguridad, ¿por qué no me permite presentar mi pasaporte? No, tiene que ser el diseñado en Colombia. ¿Usted sabe quién puso esa condición? No, yo no sé. Yo solamente estudié una petición. ¿Las condiciones las puso la cancillería? No, pues es decir, las cancillerías las puso, claro que sí. Pero de todas formas esas condiciones de participación fueron objetadas por quien estaba interesado en presentar oferta. Sí, pero doctor Matallana, ¿quién determinó que efectivamente eran privilegios esos elementos de los quejosos? Usted más que nadie que es experto en contratación pública sabe que siempre las firmas o los consorcios que pierden, pues se quejan y siempre siembran mantos de duda. Pero hay una instancia que objetivamente toma la decisión. Precisamente eso es lo que le vamos a pedir al juez del contrato que evalúe. Porque al juez del contrato le vamos a pedir, mire, aquí hay unas restricciones de la competencia, hay unas afectaciones al interés general. Yo le solicito que estudie la decisión que yo tomé para proteger el interés general tomando la declaratoria desierta porque consideré que se están afectando derechos constitucionales en participación y en libre competencia. Pero doctor Matallana, ¿quién restringió la competencia? Pues es decir, es que mire, si ustedes leen el numeral quinto del artículo 24, ustedes pueden encontrar que la ley 80 establece que deben contener los pliegos de condiciones. Allí hay una regla que dice los pliegos de condiciones deben ser justos. La Corte Constitucional ha interpretado que ese término de justos se refiere al derecho a la igualdad. Eso quiere decir que los pliegos de condiciones deben garantizar el derecho a igualdad, el derecho a participación. Pero doctor Matallana, lo que usted me dice es que la Cancillería se está dando cuenta que los pliegos que formuló la propia Cancillería son injustos. Claro, exactamente. Y eso fue lo que terminó corrigiendo. Por eso les digo. Si usted termina de leer esta norma, al final dice que se declarará ineficaz de pleno derecho a la violación de este contenido. Inclusive permite la ineficacia de pleno derecho después en la ejecución del contrato. O sea, la corrección de pliegos de condiciones que no atienden la legalidad pueden ser corregidos en cualquier etapa precontractual y en la ejecución del contrato. Lea la norma y se van a dar cuenta de eso. Doctor Matallana, cuando usted dice privilegio de la firma Thomas Gregan Sons, ¿me quiere decir corrupción? No, yo no quiero decir corrupción. Simplemente digo que hay unos privilegios incluidos en... No sé cuáles eran las razones que la Cancillería colocó para dar esos... Por ejemplo, dice le otorgo máximo puntaje si usted me ofrece una fábrica de contingencia en Estados Unidos. Esa regla, por ejemplo, fue cuestionada. Yo no sé qué razones tendría el Estado colombiano para poderla colocar de esta manera. Pero doctor Matallana, usted dijo... Usted y yo podemos pensar que la condición es rara, pero la condición la puso la Cancillería que lo contrató a usted. No la puso un tercero. El Estado puede corregir en cualquier momento situaciones de ilegalidad como esta. A pesar de que ya había cumplido los requisitos el único oferente. Claro, pero es que los cumplió sobre una base de privilegios, afectando derechos constitucionales. Lo nuevo que usted me está diciendo, me parece, doctor Matallana, es que la Cancillería hizo una... ¿Convocó a una licitación ilegal? Claro, porque las... A ver, digamos que el Estado colombiano ha firmado tratados de libre comercio en donde debe garantizar la participación tanto de los colombianos como de otros proponentes. Si la Cancillería hizo una licitación ilegal, que es la novedosa tesis suya de hoy, me imagino que hay personas en la Cancillería que van a tener que responder penalmente por haber convocado a esa ilegalidad. Pues yo no sé si habría que responder penalmente. Al menos se tendría que mostrar el dolor en esa situación, porque yo puedo tener razones para colocar esa regla. Pero es que yo debo escuchar al mercado. O sea, las convocatorias públicas tienen que garantizar el mercado. Por eso hay una novedad que estudia el director. Sí, pero doctor Matallana, le repito, siempre el que pierde una licitación se queja de algún tipo de situaciones y no por eso se dejan de adjudicar a licitaciones. Pero es que tenemos que empezar a revisar... Pues, a ver, yo he hecho un estudio sobre el direccionamiento desde hace más de 10 años. Yo le puedo mandar mi tesis doctoral desde donde yo hago un estudio de direccionamiento y en Colombia casi el 60% o 70% de las licitaciones están direccionadas y nadie ha hecho nada al respecto. ¿Sí? Entonces, y precisamente el direccionamiento se da en los pregos de condiciones. Pero si aquí direccionaron o intentaron direccionar esta licitación, ¿la intentó direccionar el canciller? Bueno, pues digamos que él tenía el derecho al poder corregir. Él lo hizo. No, no tenía el derecho. Lo hizo cuando estaba en cierta. No, él convocó a un partido y le dio... Y ahora el abogado le da por cambiar las reglas de juego después de terminado el partido. Vamos, lo que hizo la cancillería fue, vamos a convocar a un partido... Pero es que la ley 80 permite corregir cuando usted saca una convocatoria y los pliegos de condiciones no cumplen esos mandatos, le dice, usted puede declarar la ineficacia pleno directo. Eso le da el ordenamiento del derecho público. Pero en ese caso lo que procede es cancelar, revocar la apertura de la licitación, no declararla de cierta. No, ¿sabe qué pasa? Mire, ahí sí, pues le tengo que decir cuál es la posición del Consejo de Estado frente a ese tema. Él no podía revocar el acto de apertura porque la jurisprudencia actual dice que para revocarse requiere la autorización del que tiene vocación de ser el primero orden de elegibilidad. Entonces no podía revocar. El único camino que... O sea, no podían revocar para respetar al primero. Porque la jurisprudencia... Pero pueden declararla de cierta y respetando al primero. No es respetando, corrigiendo... Por eso le digo que hay un contenido que se llama la ineficacia pleno derecho. Usted puede corregir. Sí. Doctor Matallana, es que tengo la sensación, usted corríjame si yo me equivoco, que a través de este argumento suyo de defensa que está esbozando esta mañana, yo le agradezco mucho esta entrevista, de que la licitación era ilegal, lo que está haciendo usted en el fondo es meter en un problema gigante al canciller. Porque el responsable de esa ilegalidad es el canciller. A ver, él toma una decisión, él declara de cierta, ese acto se presume es su legalidad, y está siendo demandado, y él tiene que defender ese acto administrativo en sede de juicio. No, pero antes, perdóneme, esa es la segunda parte de la historia, doctor Matallana, pero en la primera parte de la historia, quien abre la licitación, quien es el responsable como cabeza de la cancillería del diseño de los pliegos, que ahora usted viene a decirnos que es un sastre para Tomás Gregan Sons, es Álvaro Leiva. Es más, hasta el último momento, estuvieron a punto de adjudicar, estando Álvaro Leiva a favor de que se adjudicara. Él recibió una llamada de Vladimir Fernández diciéndole si usted adjudica, doctor, se va de la cancillería. Esa primera parte no llevaría para que usted, y esta es la pregunta del doctor Matallana, le pida a la fiscalía que investigue al canciller Álvaro Leiva para ver si cometió algún delito. No, yo no, ¿cómo se le ocurre que yo voy a decirle a la fiscalía que investigue? Yo solamente estoy haciendo un estudio de derecho administrativo. Sí. Y hay un acto administrativo que yo debo defender en sede judicial porque ustedes ya escucharon, ellos ya presentaron la demanda, y eso es lo que además sería defender en sede judicial. Eso es lo que me corresponde a mí como apoderado, hasta cuando la cancillería decía si yo lo apodero o no, pero esa es la decisión al menos ahora. Sí, pero doctor Matallana, si hubo un direccionamiento de los pliegos para beneficiar a un proponente, en este caso Tomás Gregorio Anzón, ¿ya sabe usted si el canciller presentó las correspondientes denuncias penales por corrupción? Como le digo, a mí me corresponde el estudio de derecho administrativo, poniendo mi conocimiento al servicio del Estado, y eso es lo que estoy haciendo. De ahí para allá no puedo decirles qué va a hacer o qué no va a hacer la cancillería, porque eso ya es una decisión de ellos, y de la parte jurídica. Yo solo me encargo del derecho administrativo y de defender una demanda que ya como ustedes conocen, ya se radicó. Doctor Matallana, hasta hoy el argumento del canciller y del jefe de todos, inclusive el suyo, el presidente Gustavo Petro, era que no se podía adjudicar una licitación cuando había un único proponente. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, yo siempre he dicho, y así lo ha establecido el ordenamiento jurídico, hay una norma del decreto 182 que establece que cuando se presenta un único oferente y queda habilitado y cumple con todos los requisitos, se le debe adjudicar el contrato. Y ahí yo me sigo sosteniendo en esa tesis. Pero digamos siempre y cuando se haya garantizado la legalidad, se haya garantizado el derecho de participación, se haya garantizado la libre concurrencia. Porque en el caso es que determina si me presento o no, él es libre de presentarse o no, pero tiene que estar las bases para poderse presentar. Pero, pero, y aquí, usted dice siempre y cuando usted sea legal y aquí ya se probó la ilegalidad, ¿no? Eso es lo que va a probar el juez. ¿Para que hubieran tomado esa decisión? El juez del contrato es el que va a determinar eso que estamos hablando los dos. O sea, hay un estudio jurídico que va a determinar si yo convenzo al juez que ese acto administrativo se debe conservar en su legalidad. Es decir, esa presunción de legalidad se conserva en sede judicial si yo logro convencer al juez de ello. Doctor Matallana, si hoy hubiera una decisión de la fiscalía o de la Contraloría o de la Procuraduría confirmando lo que dicen los perdedores, se entendería perfectamente la actuación que está adoptando el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero con base en lo que dicen las empresas que pierden, dígame, por favor, cuál es el argumento legal para declarar de cierta una licitación que ya tenía todos los puntos para adjudicarse una firma, que ya se había prácticamente... Es que los puntos los obtuvo basado en los privilegios que le concedía al proceso. Pero usted no está prejuzgando, doctor Matallana, si me dice que todavía no se ha determinado eso. No, yo no estoy prejuzgando, estoy haciendo un análisis que voy a sustentar en sede judicial. Doctor Matallana, cuando hay asomos de ilegalidad, no son unos organismos en Colombia, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, que dicen, ojo, que puede haber aquí algo ilegal. Aquí nadie, doctor Matallana, hasta esta mañana, nadie había dicho que había nada ilegal en la licitación. Nadie. Ni la Contraloría... Porque volvemos a lo mismo. La teoría del derecho administrativo supone que todo está amparado por la presunción de legalidad, incluyendo los pliegos. ¿Y usted por qué no...? Los pliegos son administrativos de carácter general. ¿Y usted por qué no supone, por qué no tiene la presunción de legalidad aquí? Porque en el estudio que yo estoy haciendo del proceso, o sea, a ver, digamos que en mi metodología de investigación, digamos que hay un marco que le sirve a usted de referencia para consultar las reglas del mercado y es las observaciones de los proponentes. Es que un medidor de una licitación está asociado a quien está interesado, a quien está demostrando competencias, capacidades, idoneidad y él está diciendo yo quiero presentar oferta, pero esa regla que usted colocó es una regla abusiva, desproporcional. Recorríjala, pero si usted no la corrige yo no me presento porque yo no puedo competir en igualdad de condiciones y eso fue lo que pasó acá. En el estudio que yo hago de esta licitación eso es lo que encuentro. O sea, si usted mira cada observación de cada licitante todos están diciendo me afecta la pluralidad de oferentes, me afecta la libre competencia, no puedo competir. Habrá una licitación en la cual yo pueda presentar oferta. Yo sé hacer lo que usted está contratando y usted no me está permitiendo entrar. A estas alturas, doctor Matallana, ¿usted sabe quién hizo los pliegos de condiciones? No, no tengo ni idea quién los hizo. Sí, un pliego de calizo. Son unas reglas que están siendo restrictivas de participación. Doctor Matallana, usted es el experto en derecho contractual. ¿Un pliego de condiciones no es lo que llaman ustedes una fuente de legítima confianza? Claro, esa es la oferta que el Estado saca para que sea recibida por quien está interesado en presentar ofrecimiento. pero lo que el ordenamiento exige al Estado colombiano es que las reglas, o sea, digamos que en la sentencia C400 de 1999 la Corte se pronunció frente a una petición que hizo un ciudadano relacionado justamente con las reglas de participación. Él pretendía que no se colocaran reglas de participación y la Corte le dijo no. Usted, el Estado colombiano, está obligado a colocar reglas en los pliegos que garanticen el cumplimiento del contrato. Ese es el marco de interés general que ordena todo, digamos, el proceso en sí. Pero cuando usted ya establece las condiciones mínimas de acceso, usted de ahí, a partir de ahí, tiene que garantizar la pluralidad de oferentes. Es una zona, es una zona en la cual usted sí puede restringir la competencia, pero ¿hasta dónde? Hasta donde se garantice el cumplimiento del contrato. A partir de ahí, usted tiene que permitir que todo aquel que cumpla con esas condiciones mínimas pueda tener derecho a participar. ¿Para qué? Para que el Estado se beneficie de esa competencia. Pero cuando se fijan las condiciones para una licitación, cuando hay una sola... Cuando se fijan las condiciones para una licitación, los que participan, la sociedad, todos presumimos que esas condiciones son legales. Claro, y yo también. De hecho, pero es que es ahí donde viene la discusión. Hoy, esa licitación, generó reproches en cinco o seis reglas del pliego. Uno, por ejemplo, la muestra, otro el chip, otro el la fábrica para producir los pasaportes, otro el sistema de contingencia. Eso fue observado y no fue corregido y se mantuvo y al final terminó llegando un solo proponente. doctor Matallana, cuando el juez, porque viene demanda contra el Estado por este tema, estamos de acuerdo en eso, cuando el juez lo llame a usted y le diga venga para acá Matallana, al fin que esto es no adjudicaron porque era un único proponente o porque la licitación era ilegal, que es lo que usted está diciendo a partir de ahora. Exactamente, por eso no se adjudicó, porque restringía la libre competencia, el derecho y la igualdad y afectaba de alguna manera el interés general. ¿Por qué? Porque en el contenido de la declaratoria de cierta se dice es que se afectó la selección objetiva. ¿Y cómo se afectó la selección objetiva? Cuando yo reconozco que hay un mercado que no pudo acceder a la licitación, esa es la afectación de la selección objetiva y eso es lo que tendremos que ir a defender en sede judicial. Usted me ha mencionado, doctor Matallana, varias veces la libre competencia, ¿Usted cree que una licitación para elaborar pasaportes en Colombia se puede presentar cualquier colombiano? Se puede presentar cualquiera que pueda suministrar pasaportes en las condiciones y calidades exigidas por Colombia. ¿Y lo que pasó es que los perdedores no podían? Según las reglas de juego diseñadas por la cancillería. No, los perdedores están diciendo lo siguiente, están diciendo usted me está exigiendo una muestra que solo puede ser su pasaporte cuando yo tengo pasaportes que tienen las mismas condiciones de seguridad. Usted me está pidiendo que tenga un país de contingencia en donde usted privilegia nuestra América cuando yo puedo tener otro país distinto a esa región que podría hacer la misma tarea. ¿Y eso no se corregió? Sí. Es que mire, mire, le voy a decir, hay una sentencia, la T-147 de 1996 donde un proponente demanda al municipio de Pereira simplemente porque le daba dos puntos de privilegio a los ingenieros de Risaralda y la corte dijo ahí que se afectaba la libre competencia y el derecho a la igualdad por dos puntos. ¿Ustedes saben cuántos puntos aquí tuvieron de privilegio quien se terminó ganando la licitación? ¿Cuántos? Tenía por un lado 173 167.5 y por otro lado tenía 50 adicionales. ¿Y sabe quién le dio ese puntaje? Pues la Cancillería con sus pliegos de condiciones que fueron corregidos por la declaratoria desierta. No fueron, perdóneme Felipe, no fueron corregidos por la declaratoria desierta porque eso no se ha corregido, la declaratoria desierta se hace por... Se corregió porque se abortó el proceso por la afectación de la libre competencia y el derecho No, no se abortó por eso, se abortó como es de público conocimiento porque lo ha dicho públicamente el Canciller y lo ha dicho públicamente el Presidente abortaron esa licitación que es un buen verbo para este caso porque al final hubo un único proponente Pero hubo un único proponente que es que tenía los mil puntos por un privilegio que el mismo pliego le otorgó Es que por eso le digo la ley 80 permite corregir hasta inclusión en la ejecución del contrato El numeral quinto del artículo 24 de la ley 80 permite declarar la ineficacia de pleno derecho en la fase precontractual y en la ejecución si se afecta contenidos legales relacionados con los plenos de condiciones Doctor Matallana ¿Con esta afirmación usted no está violando el principio de presunción de legalidad que está alegando? Pues es que precisamente por eso se va a debatir en sede judicial ese asunto y ahí el juez terminará señalando la ineficacia porque el juez tiene la incapacidad de expresar la ineficacia Usted lo está afirmando como si fuera ya una conclusión cuando debería decirlo un juez de la república Pues precisamente si yo tengo el marco de defensa de la estrategia de la casillería eso es lo que yo voy a sustentar ante el juez y yo trataré de convencer al juez sobre esta situación para que él declara la ineficacia Sí Pero Doctor Matallana si ese proceso que usted llama que abortaron por razones de posible ilegalidad entonces ¿Por qué le volvieron a entregar otra vez una prórroga multimillonaria a la misma empresa? Bueno pues ahí sí tiene que preguntarle al canciller porque yo me imagino que es el que podía garantizar el servicio acá en Colombia Pero ahí sí tendría que preguntarle al canciller pero yo diría ¿Y a quién más llamo si es el que me está suministrando los zapatos ahora? Tengo que hacerlo Haga de cuenta que la pregunta que le está haciendo Felipe Zuleta se la hace el juez y le dice Matallana venga para acá Si aquí hay corrupción en favor de Tomás Gregan Sons ¿Por qué le dieron a dedo la prórroga a Tomás Gregan Sons? Porque la urgencia manifiesta es un mecanismo de selección objetiva que permite adjudicar a una oferta y usted decide con quién lo hace La licitación pública tiene otro marco pero la urgencia manifiesta por razones de interés general le permite a usted seleccionar a quien sea idóneo para poder cumplir y atender la urgencia y la emergencia Doctor Matallana le quiero hacer una pregunta pues muy respetuosa para terminar esta entrevista usted había dicho en un muy corto mensaje en Twitter todo lo contrario a lo que está diciendo esta mañana que en esta pelea usted estaba de acuerdo con Marta Lucía Zamora y le expresó públicamente su solidaridad a Marta Lucía Zamora ¿Qué le hizo cambiar de opinión? No, mire es que cuando yo doy mi opinión la doy basado en que la ley 80 el decreto parlamentario establece que cuando usted cumple con todos los requisitos el Estado tiene que adjudicarle al único proponente hay una norma expresa que sí lo dice y por eso yo lo dije en su momento pero yo no tenía el estudio que tengo hoy sobre este tema Lo que usted me dice es que dio su opinión hace 15 días sobre este caso sin haber leído Claro porque es que la normatividad colombiana así lo autoriza o sea si usted se presenta una licitación que no tiene vicios porque si yo no sabía que esa licitación tenía vicios no tenía ni idea o sea cuando es decir a ver le quiero aclarar el hecho de que se diga que se presenta un solo licitante no necesariamente implica que está contaminado el proceso por eso el decreto parlamentario así lo establece y de hecho ya hay posiciones del Consejo de Estado que así lo dice alguna vez en una licitación el Consejo de Estado se pronunció justamente por eso pero sigo con mis preguntas que me estoy haciendo aquí en voz baja mientras lo escucho usted escribió apoyo a Marta Lucía Zamora en esta pelea con la Cancillería y aún así la Cancillería lo contrató ¿cierto? sabiendo que usted pensaba diferente al Canciller ¿en qué momento? yo pensaba sobre un análisis digamos objetivo normativo sí porque es que como le digo yo conozco la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha dicho se debe adjudicar al único proponente si cumple con todos los requisitos pero yo no sabía que había unas reglas que estaban siendo generadas por el proceso de selección y pidieron que hubiera pluralidad de oferentes usted buscó este argumento el de la ilicitud de la licitación antes o después del contrato no cuando me contrataron o sea obviamente que ya ahorita estudiando el tema pues ya ya encuentro las razones por las cuales el Canciller declaró de cierto doctor Matallana ¿cuándo comenzó usted cuando tuvo usted acceso al expediente? no es que el expediente es de acceso público porque SECOP2 es público ¿cuándo comenzó el estudio? yo empecé estos días es decir cuando ya me invitan porque creo que el abogado que ellos tenían anunció ¿quién lo invitó para que usted fuera el abogado de esto doctor Matallana? el Canciller el Canciller es que yo soy una persona pública yo soy una persona que ha publicado libros yo sé yo sé que usted es una persona yo tengo una tesis sobre proporcionalidad claro pero quiero saber qué lleva el Canciller era contratar una persona que le había dado hace dos semanas el apoyo a Marta Lucía Zamora seguramente seguramente le confirmaron le informaron que yo tenía una tesis sobre proporcionalidad es que la teoría de él o le informaron que usted había sido abogado del presidente Petro o del distrito en la época de la alcaldía de Petro no sé si sería es decir yo no sé por qué pero él llegó a mí pero como le digo es una persona pública es decir digamos a mí si me contratan usualmente me contratan es por por la la trayectoria que he llevado cuando usted defendió en la alcaldía algún pleito de Petro creo recordar fue por la máquina tapabuecos no no yo no defendí el pleito sino que yo asesoré a la unidad de mantenimiento vial en la máquina tapabuecos y en esa oportunidad logró demostrar que la máquina tapabuecos era un avance científico creo recordar yo lo que propuse es que había una un debate sobre tecnología en donde en Colombia se aplicaba asfáldica en caliente y había una tecnología en donde se aplicaba mezcla asfáldica en frío y yo consideré que había una transferencia de tecnología por una persona pública que lo contrató perdóneme Néstor el unidad de mantenimiento vial lo contrató Juan Carlos Montes no como se le ocurre a mi me contrató la directora le iba a decir para terminar esta entrevista a modo de elogio doctor Matallana si usted logró demostrar que la máquina tapabuecos que fue inservible que no sirvió para nada en Bogotá bueno usted está dando una opinión que no es así no es cierta yo sí le invito a que haya y mire la aplicación que todavía hay huecos tapados por esa máquina doctor Matallana 213 huecos se taparon 213 mil huecos se taparon en Bogotá con esa máquina esa máquina tapabuecos en un año en un año el distrito fue un desastre en un año el distrito tapa 100 mil huecos y la máquina tapó en el mismo periodo 213 mil huecos lo que le iba a decir entonces no me iba a decir que la máquina no sirvió porque entonces usted no está informado sobre ese tema la máquina tapabuecos no existe ya tienen un informe que acaba de salir yo se lo voy a poner ahorita en su periodista para que usted vaya y mire el tema de ciencia y tecnología que reconoció hoy la unidad de mantenimiento en un informe que hizo hoy pero no una condena contra la directora de la unidad de mantenimiento vial por la contratación de la máquina tapabuecos y hoy está en casación pero fue condenado a más de seis años de cárcel entre otras cosas doctor Matallana lo que le iba a decir es la máquina tapabuecos no existe la máquina tapabuecos dejó de funcionar la máquina tapabuecos fue un experimento fallido por ese ataque que sufrió la máquina en ese momento pues obviamente quebraron al empresario así de simple miren pero un empresario perdón Ricardo pero esta entrevista es para juzgarme por ese tema no 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 le iba a decir por eso es que usted no me ha dejado terminar la idea si usted logró demostrar que la máquina tapabuecos servía me parece que tiene todos los antecedentes para lograr que de pronto la cancillería gana este pleito si usted ganó el de la máquina tapabuecos pues me parece que este parece juego de niños al lado del de la alcaldía del presidente Petro pues al menos tengo una sentencia del juez administrativo que dijo que no había una inmoralidad en ese negocio si y yo tengo una condena contra la directora que lo contrató y tenemos una casación en este momento y tenemos una opinión del procurador que está diciendo que se absuelva no tiene antecedentes en Colombia ¿quién condenó? no hubo un magistrado en primera y en segunda instancia en segunda instancia y hoy estamos en casación y si no vamos a acuerdos americanos de derechos humanos vale así yo yo sé que yo sé que allá termina todo doctor Matallana gracias por atender esta entrevista bueno que esté muy bien el abogado Felipe el abogado de la cancillería con la tesis que me parece novedosa